Vengo a invitarlos a participar del curso Introducción a Alimentos Funcionales y Nutracéuticos. Esto tiene como finalidad que los participantes del mismo logren incorporar los conocimientos y los conceptos básicos para diferenciar y poder conocer las virtudes que tienen estos tipos de alimentos en la salud. El curso tiene una duración de cuatro semanas y será de modalidad virtual, por lo cual cualquier persona desde cualquier punto del país mientras tenga conexión a internet podrá realizar el curso. Al finalizar el mismo tendrá una certificación de aprobación o de asistencia al curso. El curso tiene una arancel de 300 pesos y puede inscribirse mediante nuestras páginas de internet www.educacionucp.edu.ar, en donde también pueden consultar por las distintas ofertas de cursos de posgrado y de extensión que tenemos habilitado en la modalidad virtual. Muchas gracias, los esperamos.